Volvimos, volvimos, soy Jimena Díaz, yeah, son las 4 y 22, esto es Capital 96.7 y ahora estamos con Claudia Agüero que es nutricionista y vamos a hablar con ella sobre la familia, la clave de una alimentación saludable, es decir, cómo influye la familia en la alimentación o cómo puede ayudar en la alimentación para nuestros hijos, para los niños de la casa o para todos, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hablamos de familia, como esté conformada nuestra familia, en realidad lo más importante es de que cuando esté vinculada al momento de la alimentación, pues sea un momento justamente de unión, sea un momento en el cual los niños entiendan de que la alimentación justamente va a ayudarles a su crecimiento y desarrollo y es por eso que los padres o la familia en general va a ser las personas correctas en guiarlos, ¿no? Ya que de alguna manera lo que los niños hacen en casa, por más que en otros ámbitos de su vida, sea el colegio, de repente, o en un centro recreacional, se les quiere inculcar algo distinto, ¿no? Ellos siempre van a tener la base de lo que en casa me han dicho. En casa me han dicho que tengo que comer minestras, en casa me han dicho esto o por otro lado lo que ven también, ¿no? Claro, porque ¿qué sirve si uno le dice cómete las verduras y uno ya con la hamburguesa? Exacto, sí. El working. Eso, eso es cierto, ¿no? El tema de los hábitos no solamente es decir hazlo, sino yo te lo estoy mostrando porque yo también lo estoy haciendo, ¿no? No te digo come verduras, pero es porque yo también tengo las verduras dentro de mi plato, ¿no? Al momento que te lo indico. O agua en vez de gaseosa. Sí, exacto. Porque hoy en día, yo me acuerdo que en mi época gaseosa era en un cumpleaños. O sea, era como ¡guau! ¡Ay, Coca-Cola! Pero ahora es como que está en la casa y es como sufrir agua. Exacto. Vemos que, bueno, la mayoría de publicidad en realidad por todos lados bombardean, pues, justamente los pequeños con el tema de consumo de gaseosa. Ahora gaseosas pequeñitas para la lonchera, gaseosas grandes para la familia, ¿no? La gaseosa familiar o la gaseosa... Hay diferentes tipos de tamaño para todo momento, ¿no? Y en realidad, si en el momento en casa, cuando uno llega, ve que papá, mamá, de repente abuelos no tienen esa costumbre, el niño por más que vea, ¿no? O le digan o le indiquen que tienes que hacer esto, tienes que consumir gaseosa, no lo va a hacer, ¿no? Y esto en realidad no solamente implica lo que nosotros nutricionistas decimos para que tu niño crezca adecuadamente o para que tu niño tenga un desarrollo cerebral óptimo, ¿no? Si no es que también el tema emocional. Existen hoy en día diferentes enfermedades ligadas a la alimentación. Exacto. Conocemos las típicas, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, ¿no? Que antes se hablaba de estas enfermedades a nivel de los adolescentes, ¿no? Ahora hay niños, ¿no? Ahora hay niños. Hay pacientitos, niñitos de 8, 9 años y no solamente mujeres, hombres también, que tienen este tema de anorexia y bulimia por la misma presión que sienten de la sociedad, de repente del colegio. Los patrones que a veces vemos por todos lados y a veces también lo que nosotros podemos indicarles en casa, ¿no? Si bien es cierto, podemos decirle a un niño, mira, la gaseosa no te va a ayudar a que crezcas bien, ¿no? Mejor toma esta bebida que te va a ayudar a tu correcto desarrollo. Es distinto a decirlo, si tomas gaseosa vas a seguir más gordo. Claro. Es diferente, ¿no? A veces, como decimos las cosas también. Mira, pero esa tiene esa panza, está lleno de gas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, entonces es importante y también lo que los niños poco a poco van, ellos también solos aprendiendo, ¿no? Claro. El otro día, te comento, fui a un centro comercial, estaba ahí haciendo compras y justo atrás, en el momento de pagar, había un niñito y su mamá y estaban comprando una gaseosa y creo que otras cosas, pero una reunión. Y el niño le dice, mamá, ¿y yo qué voy a tomar? Porque yo no tomo gaseosa. Sí, mi amor, qué linda. Sí, y la gaseosa tiene mucho azúcar. Yo he escuchado que tiene mucho azúcar, pero va a hacer daño. Y la respuesta de la mamá fue increíble, la verdad, porque le dijo, pero ¿acaso tú vas a hacer dieta? ¿Acaso a ti te va a hacer daño el azúcar? Además, no es solo por gordura también, creo que lo del azúcar y todo eso, creo que también la alimentación, o sea, influye mucho en la concentración, en la capacidad de concentración, digamos, hasta en dormir, te digo, dormir bien, llegar al colegio atento, no sé, ves como cuando dices que a un niño lo llenas de chocolate y azúcar y taca, 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 está arriba. Exacto. Entonces, es importante, es muy importante que los padres cuidemos la alimentación de nuestros hijos. Sí, porque de hecho hay ciertas sustancias, como por ejemplo con los colorantes, ¿no? Puede que haya una bebida que no tiene azúcar, pero tiene colorantes, como por ejemplo la tartracina, que siempre le recalco que es un colorante que ya se sabe hoy en día que causa hiperactividad. Entonces, muchas veces los papi dicen, ay, mi niño es muy travieso, mi hijo no sé qué hacer con él, pero es que qué tienes que hacer con él, tienes que alimentarlo adecuadamente. Seguramente lo estás bombardeando no solamente de azúcar, sino de colorantes, definitivamente de conservantes, de infinidad de cosas que impiden que de alguna manera él tenga ese equilibrio adecuado para su edad. Una capacidad de concentración para poder estudiar mejor. Exacto, todo nuestro cuerpo, sobre todo nuestro cerebro, es un conjunto, es un sistema, ¿no? Entonces, existen los famosos neurotransmisores. Y cada cosita que nosotros comamos nos puede como que prender un chip diferente, ¿no? A ese nivel, ¿no? Como por ejemplo la cafeína, ¿no? Entonces, si en nuestro pequeño lo bombardeamos de cierto tipo de sustancias, ¿no? Muy seguido o de repente desde pequeñito va a tener esas consecuencias a nivel que la persona pues se va desarrollando, ¿no? Y hoy en día que tenemos pues tantos problemas, ¿no? De violencia, podemos decir que aparte de cómo la persona se desarrolla en el ámbito emocional, también influye en la alimentación, ¿no? Si es un niño que toda su vida ha tomado, ha consumido productos ultraprocesados, el momento de la comida, ¿no? Nunca lo ha disfrutado correctamente porque es un momento de violencia. Claro, sí. Abre la boca, mastica, apúrate, como si fueran robots, mientras que la mamá está viendo la televisión. Claro, el espacio, digamos, del almuerzo, de la cena, debe armarse, ¿no? No debe ser vamos a la mesa, nos sentamos, tenemos una conversación amable entre todos. Porque claro, a veces es todo apurado, rápido, no sé, o tú te llevas un plato para un lado, la otra persona para el otro lado. Sí. Y también porque la alimentación también está relacionada a la digestión. Exacto. Es como cuando hablamos de la cena navideña, ¿no? Creo que solamente es el único momento del año en que todos se preocupan en que todos estén en la casa, en que se sienten en la misma mesa, coman lo mismo y comer. Y es un hábito, ¿sabes? Porque yo te digo que para mí sí es importante el sentarme a almorzar, pero porque con mis papás siempre fue como un momento, ¿no? Yo tengo un hermano, eran los cuatro sentados almorzando, contándonos qué habíamos hecho en el día o en la semana. Y yo personalmente lo disfruto mucho y me parece importante. Claro, y de esta manera en realidad, como tú misma le dices, lo disfrutas tu cuerpo también y de esa manera absorbes mejor los nutrientes. Ya no hay ese choque, ¿no? O esa interacción negativa que a veces las personas, como cuando uno está deprimido, ¿no? A veces pasas deprimido, estás triste, toma, te invito un chocolate, no, no tengo hambre. O sea, se te quita el apetito. Claro. Es porque de alguna manera está relacionado el tema emocional con la comida, ¿no? Entonces, si bien no debemos de hacer que ese momento sea, pues, trágico, ¿no? O sea, tenso. Claro. De igual manera debemos inculcar a los niños que la alimentación, pues, tiene que ser correcta, tiene que ser balanceada, variada, ¿no? Y, pues, además de esto, hacer entender que justamente, como bien lo dices, la mesa tiene que ser, pues, lo más vistosa posible, ¿no? Un momento lindo. Hacer un momento lindo del almuerzo. De la comida, claro. Y si no se puede la semana, el fin de semana, ¿no? Exacto, el fin de semana. De repente, si el momento que estás con toda tu familia es en la cena, entonces en la cena, ¿no? O el fin de semana, ¿no? Pero darse ese espacio para que los pequeños y, en realidad, todos en la casa, pues, relacionen ese tema también de felicidad a ese momento, ¿no? A la comida. Y, al mismo tiempo, asociarlo a alimentos sanos. Porque muchas veces pasa por el otro lado, ¿no? Claro, eh, la pizza. Sí, exacto, ¿no? O te portaste bien tu chocolate. Claro. Sacaste buena nota, vamos a comer pizza. Vamos a comer pollo o lo que fuera que al niño le guste, ¿no? Entonces, y ahí viene el otro vínculo de la comida negativa como premio. Claro. Que tampoco se debe hacer, ¿no? Ahí es mejor decir, ok, tuviste buenas calificaciones, de repente vamos a pasear, hay que pasar un momento juntos, vamos a la piscina, vamos al parque, ¿no? Algo que no esté tan asociado al consumo de un alimento. Claro. Porque, de alguna manera, cuando ya no esté ese alimento, viene también ese choque de la necesidad, la ansiedad. Claro, la comida también a veces está tan relacionada, como tú dices, a lo emocional, a lo, uy, no tengo hambre, o a lo impulsivo, ¿no? Impulsivo. De querer llenarte de comida para llenar, no sé, ese vacío, o como tú hablas de la bulimia, ¿no? Que a veces está tan relacionada el hecho de, digamos, de vomitar, que la bulimia es, de alguna manera, botar afuera, no sé, el enojo, la frustración. Exacto. O sea, hay que tener también cuidado que a veces la comida uno la relaciona con lo emocional. Con lo emocional. Y hoy en día existen infinidad de enfermedades relacionadas, ¿no? Además de la anorexia y bulimia, hoy tenemos la ortorexia, la vigorexia. La ortorexia, por ejemplo, que es la necesidad, o sea, alocada en realidad, de comer solamente cosas sanas. Sanas dentro de lo que la persona puede tener el concepto de sano, ¿no? Claro. Por ejemplo, existe el mito de que la yema de huevo hace daño. Entonces, si esa persona solamente hay yema de huevo, podría dejar de comer, por más que no tenga otro alimento, pero es porque esa persona cree que eso no es sano. Claro. Ahí nos vemos al otro lado, ¿no? Y ahí es donde los padres también tienen que estar viendo constantemente qué información le llegan sobre la alimentación a los niños, ¿no? Tanto en el colegio, lo que dicen los amimos. Porque hoy en día... Es difícil, ¿no? Armar una alimentación a los niños porque es descubrir, bueno, no le gusta esto, darse el tiempo, cómo se lo preparo para que lo coma. Sí, sí, sí. La verdad que puede ser un poco tedioso realmente al inicio, ¿no? No, en realidad, pero yo creo que la mejor manera es haciendo que el propio niño elija también los alimentos, ¿no? Claro. De repente, si la mami o el papá el domingo que tienen tiempo van juntos al supermercado, o de repente estas bioferias saludables que están en moda y que son más bonitas, ¿no? Sí, sí, ir. Ir con tu pequeño y decirle, a ver, de todas estas frutas que hay aquí, ¿cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Entonces, interactúa el niño y de repente al momento de prepararse su lonchera, también hacer que él sea parte de él. Ahora que regresamos a hablar de las loncheras, nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con la nutricionista Claudia Agüero, así que sigan acá en Capital 96.7. Y regresamos, ¿cómo están? Soy Jimena Díaz, estamos acá con la nutricionista Claudia Agüero y nos habíamos quedado en esto que sí me parece importante, que es la lonchera. Los papás, a la hora de mandar el hijo al colegio, ¿cómo podemos hacer una lonchera, digamos, un poco más saludable y no llenarlo de porquería para nuestro hijo? Porque entiendo, a veces es tan rápido que dices, ay, me compro estas galletas, le meto las papitas y ya que... Sí, 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 sí. En realidad, lo que les puedo decir a los papis que están escuchando ahora, los que nos están viendo, primero es que eviten llevar a la lonchera todo aquello que venga en bolsa, que veamos en la parte de la bolsita de reverso letras que no entendemos. Sí, vemos que dice E109, SIS 300 tanto, no sé, tatracinas, sulfame, aspartame, cosas que... ¿Qué es eso? ¿No? Quiere decir que son cosas químicas, quiere decir que son cosas no naturales, no saludables. Entonces, simplemente lo alejo de la lonchera, mi niño, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas podemos tener que hoy en día, gracias a la industria alimentaria tenemos? Por ejemplo, si hablamos de snacks saludables, es mil veces más sano la canchita, el popcorn o la canchita serrana que puede ir en la lonchera de nuestro niño versus una galleta, ¿no? Que la galleta va a tener manteca, va a tener... A pesar que la galleta sea salada, va a tener azúcar, va a tener harinas refinadas, colorantes, n cosas, ¿no? Versus lo otro que no. Ahora, en cuanto a las bebidas, nada que ver con las bebidas gaseosas, así sean transparentes o de N colores o tamaños chiquitas, supuestamente para la lonchera, ¿no? Evitar esas bebidas y además las bebidas azucaradas en general, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podemos llevar a nuestro niño? Por un lado puede ser agua pura, ¿no? Eso es un tema de inculcarlo, ¿no? Sí. A veces creemos... Pobre agua, ¿no? La tenemos tan... De lado. De agua, qué aburrido, pero... Sí, eso es verdad. A veces dicen, ¿no? A ver, tu desayuno va a ser un pan de repente con pollo, con lechuga, con tomate, ¿no? Y tu tazón de fruta. Y vas a tomar agua. Pero, ¿y de beber qué voy a tomar? ¿Agua? No, es que... ¿De beber qué voy a tomar? ¿Jugo, café? Estamos acostumbrados a que sea otra cosa y no agua, ¿no? Entonces, ir cambiando de a poquitos eso, incluso los mismos padres haciéndolo, para que el niño entienda que en la lonchera que vaya agua no es que, pobre de mí, no puede comer otra cosa, sino es que esa es la mejor opción, ¿no? Tomar agua pura. En otro caso, podríamos optar por tipo infusiones, pero de hierbas naturales, no filtrantes, y la mejor opción todavía son... ¿No filtrantes por qué? El tema de los filtrantes tiene un detalle, tiene un efecto quelante. ¿Qué quiere decir esto? Quita nutrientes. Le quita... Elimina el hierro, elimina el calcio. Tú a tu niño le puedes dar vitaminas, pero darle infusiones todo el tiempo no sirve de nada. Ah, no sabía eso, mira. Sí, elimina, entonces puede dar incluso anemia, el exceso de esos filtrantes, ¿no? Ahora, ¿qué es la mejor opción? El emoliente, ¿no? De vida peruana, una buena opción. Rico, helado o caliente, igual es, igual es de rico. Puede ser agua de cebada, agua de frutas también, más que jugos, que puede también ser perjudicial en el caso de niños con obesidad o niños con diabetes. Agua de fruta, agua de piña, agua de manzana, agua de membrillo, lo que queramos. Hay una diversidad de todo lo que uno también puede hacer en caso de que a la pobre agua la maltraten como la suelen maltratar. Sí. Y algo que me comentabas en la pausa que también me parece interesante es que hoy en día hay más casos de niños a veces con enfermedades como diabetes, o sea, enfermedades que ni siquiera son hereditarias, que no las tienen los padres o que no nacieron con la enfermedad, pero se da porque no está habiendo una alimentación correcta. Sí, correcta, exacto. De hecho, hay investigaciones que afirman de estos problemas cardiovasculares, no hablamos del infarto, de hipertensión arterial, que nos decían, pues, antiguamente, ¿quién tenía problemas coronarios? El abuelito de la casa, ¿no? O colesterol. O colesterol, ¿no? De repente el abuelito que tenía 75 años. Ahora no, ahora vemos estos casos en niños de 8, de 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese pequeño de 8, de 10 años que ya tiene obesidad, colesterol elevado, triglicéridos elevados, va seguramente a debutar a los 15 con diabetes o con problemas de hipertensión arterial. Imagínate un adolescente de 15 años tomando pastillas para el corazón. Sí, ya. Como dice mi mamá, guarda algo para la vejez, ¿no? Porque si empiezas a los 15 con la pastilla, ni quiero pensar cuando esté viejito. Exacto, exacto. Entonces, y esto ocurre netamente por la alimentación. Estos estudios dicen que si tu pequeño, desde los 5 años, ya le estás dando comida ultraprocesada, o comida embolsada, que tiene colesterol, ¿no? Todo esto, azúcar refinada, definitivamente tu pequeño puede debutar con diabetes así los padres sean los más sanos del mundo. Claro, entonces volvemos de nuevo a este punto que hablábamos también antes, que por más que vivamos hoy en día en un mundo que va súper rápido, que es verdad que los padres hoy en día tienen que trabajar y se trabaja duro, darse un tiempo para que la comida sea cocinada, digamos, no sea que abro un plástico y, o sea, intentar por lo menos bastante que nuestro hijo coma sano. Y eso podría ser como planificando, digamos, los almuerzos de la semana. Eso podría ayudar a ordenarnos y a que sea. Claro, claro, exactamente. Lo que mencionas es lo que deberíamos hacer, ¿no? De repente el fin de semana que estamos todos juntos, vamos a comprar mamá, papá, los niños, se da un momento, ¿no?, de felicidad, interacción entre todos y al mismo tiempo de planificar la comida de la semana. Claro, lo que decías, las bioferias ahora son muy lindas y divertidas y uno puede ir con un hijo y decir, ah, tu canastita ahí no de colores y toma, agarra esto y lo otro. Es divertido y haces que el niño entienda que estas son las cosas sanas que deben incluir, ¿no? Ahora, hay productos o alimentos que en realidad te duran bastante tiempo si tú los congelas o los refrigeras adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, los tubérculos. Ya. Podemos optar por camote, papa, yuca, ¿no? Las ancochamos el día domingo, las separamos de repente en raciones por día, lunes, miércoles y viernes, tres días, te dura fácilmente en la refrigeradora. La sacas ya para cuando sean las 10 de la mañana, hora de colegio, ya está a temperatura normal y tu niño lo come. Bueno, ahora tenemos una llamada. Roxana, hola. Sí, muy buenas tardes. Hola. Felicitaciones por el programa y Capital, mi opinión importa. Ay, qué linda, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, yo he notado siempre así cuando voy a los supermercados, cuando estoy en la calle y veo a los papás con los niños que algunos son muy permisivos. Inclusive le preguntan al niño de uno, de dos años, y le dice, ¿qué es que te compre esto? ¿Quieres comerlo de acá? Y todo es dulce. Entonces yo pienso que el error está en ser muy permisivo porque el niño, ¿cómo le van a pedir que haga su voluntad y que él seleccione lo que quiere comer a los dos, a los tres años, entonces desde ahí no se le hace la costumbre? Porque en el caso de mi familia yo tengo a mi sobrina que desde antes del año mi mamá le preparaba su sopita de pescado y comía todo tipo de verdura. Ella cuando estaba sentadita en su coche, mi mamá le daba su platanito de la isla, se le pelaba una zanahoria bien lavadita y ella comía la zanahoria. Y ahora tiene un metro ochenta y come de todo, a nada le dice, no, esto no me gusta, esto no quiero, no me parece. Entonces yo pienso que ahí los papás están pecando de ser un poquito permisivos. Y por último, hay algo de que siempre me siento mal cuando lo mencionan, ¿en qué sentido? De que nosotros en el Perú tenemos un plato típico que es el rachi rachi. ¿Y qué es nuestro rachi rachi? Es la famosa sangresita. Y yo escucho siempre que las nutricionistas, inclusive de una firma nacional aquí en el Perú, muy conocida, cuando la entrevista dicen, tenemos que comer la sangresita. Y yo digo, ¿pero por qué? Porque suena así como si fuéramos vampiros que vamos a comer sangre. Pero si tenemos el rachi rachi, que es uno de nuestros platos típicos del norte, que todos los niños hemos comido eso, y es precisamente la sangresita, con un guiso delicioso. Y no hay necesidad de decirle al niño, vamos a comer sangresita, porque imagínense con esa propaganda, ya él va, me están dando sangresita, ¿me entiendes? Así que felicitaciones por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene razón, ¿no? Es verdad que hoy en día los niños dicen, papá, mira este chocolate, mamá, esta galleta, y uno todo se lo da, todo se lo compra, que es un poco también, hablamos del tema que veníamos hablando antes con la psicóloga. Qué difícil, ¿no? Qué difícil también educar en la alimentación a los hijos. O sea, cómo, como tú decías, pero estas opciones de llevarlo de repente a las bioferias, o compartir, o con el ejemplo también, ¿no? Que uno come fruta, uno come verduras. Claro. Es más fácil que el niño también acceda, porque si uno tiene una mala alimentación, el chico también te va a decir, ¿y tú? Sí, que de hecho a veces, hoy en día veo de que estos cambios de alimentación saludables van por parte de los más pequeños de la casa. Ellos son los que te están diciendo, ¿no? Cuestionando, pero mamá, ¿por qué comes esto? Pero papá, ¿por qué haces esto? ¿no? Ellos son los que te van cuestionando porque en realidad los niños son inteligentes y ellos van captando la información y la van procesando también. Entonces, en realidad que nosotros podamos inculcar eso a nuestros niños también nos va a ayudar a nosotros mismos a ser de alguna manera una familia mejor, una familia más sostenible, y con ello, pues, en realidad toda la población sería diferente, ¿no? Un tema de comer sano también te liga a hábitos más saludables, definitivamente, ¿no? De hecho, el simple hecho de estar botando tanta basura, ¿no? Si ya no voy a estar comprando empaques, empaques, empaques de cosas, porque la manzana no viene empaquetada, entonces puedo comprar mi manzana así nomás, ya estoy evitando también contaminar, ¿no? Sí. El hecho, por ejemplo, de consumir ciertos productos o en las mismas bioferias que tengan las opciones de, ah, ya no uso bolsa de plástico, tengo la canastita, tengo la bolsita de tela, ¿no? Entonces, todo eso lo ve el niño y eso ya lo hace, lo va inculcando y desarrollando durante toda su vida. Cuando sea más grande o adulto, ya no va a haber problema. Claro, y además va a tener ganas también, primero, de alimentarse mejor, de ir, de coger la verdura, la fruta, y, bueno, como me dicen, nos tenemos que ir a un corte. Pero ya regresamos acá en 96.7. Y estamos de regreso acá en Capital 96.7. Y seguimos conversando sobre la alimentación en los niños, en los adultos, en hacerlo con el ejemplo y en cómo podemos, digamos, de alguna manera, conseguir que la alimentación sea saludable dentro de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Suele ser difícil, como bien lo mencionaste, porque, de hecho, nadie nace sabiendo ser papá. Claro. Nadie, ¿no? No es algo que ya uno lo adquiera, ni que te den una guía, toma, si vas a hacer las cosas y ya está, ¿no? Uno lo va aprendiendo a lo largo del camino, también, pues, con los errores y con lo que nos cuentan de repente. Además, porque uno mismo muchas veces no se alimenta bien, ¿no? O sea, uno mismo también es como descuidado y, además, va, como yo digo, hoy en día vivimos a mil, entonces, también uno a veces agarra o se va haciendo desayunar o agarra algo, pero ya sí creo que cuando uno es como de alguna manera está a cargo de alguien más, más pequeñito, y que hay que formarlo, alimentarlo bien, pucha, hay que darse un tiempo, ¿no? Exacto. Ahora, yo siempre tengo, a mí me da una curiosidad y no termino de entender en qué momento cambió tanto, porque lo que te decía de la gaseosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, o sea, gaseosa era en un cumpleaños. No sé si por qué, y no creo que haya sido tan así como que antes era más cara o qué sé yo, no sé en qué momento cambió tanto de que las casas estén llenas de galletas de chocolate, de gaseosa, de como esta cosa de, claro, de todo el alcance. Sí, 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 sí. Yo se me acuerdo, o sea, los helados eran también, no sé, el día especial que mamá te llevaba a comer tu helado, y ahora es como que si todos los días uno podría comer helado, a ver la refrigeradora, saca el helado y clau, clau, clau. Hay algo, ¿no? En los que estamos fallando en la alimentación, o no sé, o en la forma de estar educando, criando, como decía la señora, ¿no? Como que hay una línea donde la hemos perdido y estamos otorgándolo todo. Sin darnos cuenta de que estamos haciendo un daño de alguna forma. Sí, creo que esa es la peor parte porque muchas veces lo hacemos sin querer, ¿no? Claro. Como se dice coloquialmente. Claro, porque nadie quiere que su hijo tenga, o sea, diabetes o colesterol o que... O algún problema, ¿no? Pero también creo que es como bien lo dijiste, por el propio descuido de uno mismo, ¿no? Lo mismo, papá. ¿Cuántas veces has ido al médico a chequearte? ¿Te has visto cuántos kilos has ganado en este mes? Estás con el mismo peso de antes, te sientes igual de activo o ya no sales a hacer ejercicio. Entonces, esos cambios que la propia mamá, papá, hacerse un autoanálisis y decir, esto lo estoy reflejando a mi hijo o estoy obligando a que mi hijo haga lo mismo. Claro. ¿No? Como bien lo decías, sábado, domingo, de repente, de pequeña yo salía a jugar fútbol, volei, ¿no? A algo fuera y yo no lo hago, estoy en casa, entonces hago que mi hijo pase igual que yo, en casa. Más cómodo. Bueno, y tenemos una llamada, tenemos a Rosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora, señorita. Muchas gracias de antemano a la doctora también por su respuesta, que es de bastante ayuda para nosotros a veces que no sabemos cómo alimentar a nuestros niños. Ustedes dicen que la gaseosa destruye el calcio, ¿no? Pero mis niños se mueren por tomar, por el yogur, ¿qué tanto el yogur reemplaza a la gaseosa? ¿No? Hay bastantes marcas de yogur, bastantes calidades de yogur. ¿Qué rol cumple en nuestro organismo alimentarlos con yogur, no? Eso quisiera saber. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Bueno, primero que en realidad es de recalcar que los lácteos de por sí, si bien son ricos, no es que sean vitales. Ya se sabe hoy en día que la leche no es el alimento indispensable como antes se creía, ¿no? Que si tu niño no tomaba leche ya no iba a crecer o se iba a descalcificar. Y es lo mismo con el yogur. Otro tema es si tu niño le gusta el yogur, puede consumirlo, pero el detalle está es que sea un yogur no combinado con un exceso de azúcar. ¿Qué quiere decir? Estos yogures que vienen con esas grajeas de colores, ese yogur que viene con galletas de chocolate. Con las bolitas de chocolate. Exacto. O con esas hojuelas. Qué increíble, ¿no? Cómo convertimos todo lo que podía ser algo saludable en golosina. En golosina, sí. Solo para convencerlo de que lo coma. Sí. Y de hecho, el tema de convencimiento, hay que saber que el azúcar pasa a este tema de ser adictiva. Entonces, por ejemplo, estas chocolatadas chiquititas, que son para las loncheras y los niños de 100 mililitros, tienen aproximadamente 8 cucharadas de azúcar. Así. Nunca en la vida racionalmente le daríamos a nuestro niño algo con 8 cucharadas. Pero como de repente no lo sabemos. No, además sabemos que se va a tomar eso con 8 cucharadas, pero después de repente un chocolatito más, de repente, no sé, un heladito. Un helado. Entonces, al final del día tienes un niño que se comió una bolsa de azúcar. Una bolsa de azúcar. Y lo ha gastado esa bolsa de azúcar, no. Porque en realidad el azúcar no es indispensable. Es otro tema que muchos de los papás dicen, ay, pero si yo no le doy azúcar a mi niño, ¿se va a descompensar? ¿Le va a dar algo? Es mentira. Además, la fruta tiene azúcar y tiene azúcar sana. La fruta tiene azúcar. El almidón de los tubérculos también está asociado al azúcar. Si tu niño come pan, come cereales como fideos, también está teniendo azúcar ahí. Entonces, agregarle más azúcar refinada en realidad es algo innecesario porque no es que el azúcar va a hacer que tu niño crezca. Al contrario, va a ser solamente que gane exceso de grasa y que suba de peso innecesariamente. ¿Y la panela? La panela, si bien no está procesada y presenta algunos nutrientes, sigue siendo azúcar. Sigue siendo azúcar. Lo ideal es... Lo único que nos salva es que no es procesada. Que no es procesada, que va a contener algún tipo de nutrientes, ¿no? Pero, sin embargo, igual nos va a elevar los niveles de azúcar. Aquí quiere decir que si consumes panela, consúmelo moderadamente. No en exceso, porque si sigues poniendo tres cucharadas de panela de café, es lo mismo que nada porque vas a seguir subiendo de peso, se te va a seguir subiendo el azúcar, vas a seguir ganando colesterol, triglicéridos. Claro. Entonces, no es lo mejor. Lo mejor es adaptar al paladar. De repente, en los más grandes es más complicadito, pero en los más pequeños ellos se van adaptando. Y es por eso que nosotros los profesionales de salud decimos, cuando tu niño comienza la alimentación complementaria a los seis meses, no se te ocurra darle ni azúcar ni sal. Es perfecto. Para así no costumbres. Hola, ¿qué tal? ¿Perpetua? Aló, señorita. Buenas tardes, señorita Gemena. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Ya, le quiero preguntar, señorita. Yo tengo mi nietito que tiene 10 años. ¿Ya? Tiene 10 años, está bien gordito, señorita. Pesa como 80 kilos y yo no sé qué darle para que baje de peso. A ver, a ver. Bueno, si es 80 kilos, la verdad que sería bastante. Depende mucho de la talla. Sé que hoy en los niños la mayoría pues tiene de repente una tallita más, ¿no? De la talla promedio. Pero sin embargo 80 sería demasiado. Lo primero que hay que hacer es que tu pequeño tienes que llevarlo a un endocrinólogo. Es lo primero que tiene que hacer. Porque para que tenga tanto peso para una edad tan corta, y no creo que talle un metro setenta, ¿no? Ni un metro setenta y cinco. Puede estar teniendo un tema hormonal ahí. Entonces, de repente con la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, lo primero, primero... ¿Tiroide? Tiroide, sí. Lo primero es llevarlo al endocrinólogo. Luego del endocrinólogo ya puede seguir un plan dietético. Porque a ojos cerrados, nosotros los especialistas en nutrición no podemos decirle, quítale esto, ponle esto, sin saber realmente qué es lo que está pasando con este pequeño, ¿no? Porque es realmente un exceso de peso increíble, ¿no? Ahora, lo que sí podemos decir es quitar el azúcar, quitar alimentos ultraprocesados. Eso definitivamente va a ayudar a cualquier cuadro o problema hormonal que el pequeño pueda estar haciendo. Perfecto. Y una cosa que a mí me interesa, porque mi hijo va a cumplir tres meses, o sea que en tres meses más va a tener seis. Y entonces a un papilla y no darle ni azúcar, ¿ni qué más? Ni azúcar, ni sal. Ni azúcar, ni sal. Nada que ver con azúcar, ni sal. Los pequeñitos se van adaptando y van, el cuerpo, ¿no? Reconociendo el sabor natural de las verduras, de las frutas, el sabor y el azúcar de repente natural que tiene el alimento. Claro. Entonces, el niño se adapta y el cuerpo también se adapta. Claro. Y hacerle un juguito natural y no decir, uy, entonces le meto el jugo de cajita porque me lo es claro. Sí, no, nada que ver con eso, ¿no? Y también es importante la alimentación complementaria, el hecho de que, si bien para nosotros siempre van a ser nuestros bebés, nuestros niñitos, las etapas, según la etapa, la alimentación va cambiando. Seis meses hasta los siete, siete meses, siete y medio, papilla. ¿Qué quiere decir? Aplastado, tampoco licuado ni sopas. Aplastadito. Ocho, nueve meses ya tiene que ir la comida picada, ya no es puré. Claro. ¿No? Y ya a nivel que el niño va aumentando le da un año, un año y medio, ya le va mojando los trozos más grandes. A los dos años el niño ya come de la olla familiar. O sea, el niñito ya puede agarrar con su manito la piernita de pollo o la papita, ¿no? Y él mismo va a saber su propio cuerpo cuánto es lo que va a comer. Claro. Entonces, esa es la nueva tendencia también que se está dando, es que ya no le des a tu niño el cuchara, abre la boca y come, sino le das los alimentos y él va agarrándolo con su mano para también conocer las texturas, conocer los olores. Eso le permite de que todo este campo haga que la nutrición pues sea más óptima para él. Claro, para que vaya reconociendo y conociendo los alimentos. Exacto. Ahora eso sí, todo termina hecho un... Sí, paciencia. Toda la casa termina con pollo en la pared. En la pared. Sí, paciencia con los papás, pero es el método que está hoy en día y que se ve que hace que los niños se desarrollen mucho más rápido, porque como dicen, coloquialmente se vuelven más moscas, ¿no? O sea, saben hacer mucho mejor las cosas solitos. Ya no va a haber el tema de que no va a querer comer, que dejó de comer. No, sino simplemente él va a saber en qué momento hacer. Claro, cuánto y cómo. Cuánto y cómo, exacto. Mira, y sobre lo que preguntaron antes sobre los yogurts, igual uno puede también comprar yogurts naturales, ¿no? Que de hecho siempre van a ser mejores que los que están como procesados o de alguna manera porque tienen preservantes o... Sí, sí, sí. Aunque ahí también hay que recalcar el contenido nuevamente de azúcar, porque a veces hay yogures naturales, pero que tienen azúcar. El yogur es netamente, mediante un cultivo probiótico, ¿no? Que se le pone la leche, se forma el yogur. Y a ese yogur le agregamos alguna jalea, por ejemplo, de fresa, durazno, y ya lo volvemos yogur de durazno y fresa, ¿no? Pero el detalle es que esa jalea que le estoy colocando, ¿tiene azúcar? ¿No tiene azúcar? Claro. Ver un tanto el detalle, ese detalle, ¿no? Claro, perfecto. Y bueno, entonces ahora cuéntale a la gente si te quiere encontrar, si quiere llevar a sus hijos o quiere ir uno mismo, ¿dónde, dónde? Bueno, primero me pueden encontrar como Claudia Agüero en Facebook, Nutricionista Claudia Agüero, y en Instagram como Nutriclau. Ahí pongo videos, recetas, y también con mucho gusto absorber cualquier pregunta que tengan, ¿no? Ah, perfecto. Si se quieren atender conmigo, igual. Claro, te contactan por ahí, te preguntan por ahí. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Me ha gustado mucho, ha aprendido, y bueno, yo me despido, y también si me quieren buscar, soy Jimena Díaz M en Instagram, Jimena Díaz en Facebook. Así que nos vemos mañana, un beso, y lo dejamos con Pancho Cabero.